o saludo buenas bendiciones a todos nuestros que toriano del mundo señores para mí es más que un placer un honor tener una invitada especial una de toriana desde que empezó el proyecto de que usaba calamina y te recortaba con una crítica aquí buenas el cloro no es agua pero limpia estoy más limpio cuántos años tenemos conociendo como ocho ocho años hola mi nombre es lismar y para el que no me conoce este dominio y este giovanni suárez giovanni suárez por si no lo conocen y domení gueto sin gueto señores buena tarde noche aquí estamos presentes las personas lo pedían teníamos unos días que no hacíamos nada muchos proyectos no hay que decirle más nada bien en el pecho como se ve no enfracamos en este proyecto en fracas estamos metidos en que ponga la redundancia debo decir que mi mamá desde el 2018 me está diciendo que se hizo un sueño si yo no a bailar ganan en semana santa se lo recomiendo miren para que no se quemen del sol como se siente la tela como se siente miren en una tela que no da calor aunque estoy en brisa pero el algodón pueden muchas mujeres están diciendo que me han dicho que lo abrigo tan caro y están caros los que representan los que está registrada señores ellos se pagan impuestos de todo anual no porque yo y todo que se creó una página y que fuego contó y ya no aquí estamos tendencia en youtube donde quiera que se sube algo que todo es la vaina si no salían que todo nadie lo vio list vamos contigo y le voy a decir no porque yo me vuelvo estafadora si quieren me avisan me ponga de carta y le digo oye tú estaba más niña yo tenía visión con los números o sea no digo tenía porque ya no puedo con eso yo ni siquiera juego vamos a decir entonces hace muchos años yo en santo domingo jugaba de a peso lotería y me sacaba todos los días yo jugaba a 10 pesos por me paleta malos sueltos todos los y cuando como que se regó la voz en ese pedazo y una señora me dijo cuáles son los números que van a salir hoy y yo le dije a juega tal y tal salió el pal de la muerte sacó la muerte sacó y ella me dijo gracias me saqué pero entonces no tuvo la grado de ni siquiera decir me tomas siempre eso para que yo no soy muy niña para que te vea un refresco yo iba a ser feliz en ese momento pero a ella no decirme nada esto como que me desencantó y más nunca yo volví ni siquiera a jugar pero tú entiendes que en ese momento ya te daño la suerte no porque si me da para jugar de nuevo eso quizá te ahí lo que pasa que yo lo dejé de hacer o sea desde ese tiempo más nunca más mira tú una banca y hablando de impacto de cosas de espirituales todos sabemos que tú vienes de una rama fuerte que no lo voy a mencionar porque tal vez tú no me lo permita pero sabemos que tu rama espiritual es una rama digamos herencia una herencia dura alguna historia que tú no puedas contar es que cuando bueno para el que no sabe mi bisabuela que yo soy su primera bisnieta era una persona muy reconocida no voy a mencionar nombre de san pedro sí y yo nunca he dicho que yo soy ni que yo tengo no me gusta porque yo entiendo que la persona que tienen esto de nacimiento no lo no lo si fueran tanto o sea al momento de yo decir yo tengo la persona ven como que tú no tienes nada el que tiene esto de nacimiento y lo casi ni le gusta realmente el que tiene eso yo entiendo que no le gusta a mí principalmente yo soy aficionada loca me encanta lo haga toda la vida no se llama ante lo brillo no soy brillo será puedo ir un cancito lo que sea pero si en gaga donde se habla de gaga tuve que falla activa tirándola todo el mundazo en la página que me ve sabe que enciendo vídeo que suben que ni yo sé no me doy ni cuenta le pregunto giovanni lo llamo giovanni tu parte a tratar la ciudad pero son otros llamó por cámara ok pero estoy loca con eso volvemos volvemos señores volvemos un rato no vamos comerciales vamos allá hay no pues volviendo al tema de los gaga tú dices que este fin de semana lamentablemente tú no va a poder asistir a lo que va a suceder ahora este fin de semana después de dios y los espíritus en guaymate porque porque voy a salir de la ciudad tengo un compromiso este fin de semana el sábado pero pero más importante que el público te sigue y el público te sigue que hace los chicos que van a visitar para verte bailar yo tengo fans seguro que hay mucha gente que me odian pero de la que me odian el doble me ama no yo tengo como una vibra que el que me conoce está donde yo llego como que está pagado vamos a aprender no no se puede está aburrido hay que sonreír a la vida porque yo tenía que ahora mismo pero yo no sé mañana donde yo voy a estar entonces esto de que allí era tan bueno nada de esto no hay algo importante que tú hasta donde yo te conozco esos ocho años y pico que nosotros tenemos ya vamos a decir compartiendo entre familia y amigos yo siempre te veo como con esa alegría volvemos a familiar volvemos a san pedro señores para nadie es un secreto muchas personas lo saben del ámbito espiritual de que ella es la primera bisnieta bisnieta verdad de nuestra fenecida y una de los iconos más emblemáticos que ha tenido la religión aquí en san pedro macorís de pan se descanse en paz la señora lee hay cumplió 9 en 9 años de penecido si el día no hay más de porcentaje y lo hace bastante si mira pero mira qué coincidencia porque después de los siete años ya yo que el último cabo de año se hizo cuando ya cumplió siete años de muerta entonces ahora ya después de ahí no como la recuerdo no va al cementerio no le lleva flores una visita su tumba yo estaba ya el 27 de febrero yo fui a la tumba de ella y uno siempre está activo ella nunca se deja de mención en mi casa porque siempre llegan recuerdo que al final llegan al nombre de ella no hay que mencionarla pero yo personalmente el día 9 de marzo ya cumplió nueve años y le hice honor porque me fui para guaymate de bastante tarde aleja tú tienes alguna historia que tú no cuentes que haya vivido con ella yo fui su primera bisnieta su favorita ella me decía yo era muy flaca ella me decía flaca y me decía hueso yo tengo muchas anécdotas y muchas cosas que viví yo siempre fui pregunto una vez de muy niña muy pregunto algo que era muy curiosa por donde espiritual o en todo en todos en todo el espiritual más porque yo veía algo y ella se molestaba conmigo pues yo siempre preguntaba si me hacían cualquier cosa que esto que esto fue porque yo era muy curiosa siempre las personas espirituales no le gusta eso realmente entonces a veces ya me lo reprochaba pero al final yo era su niña linda en ese ámbito entonces una vez en mi casa de una fiesta yo tenía yo tengo muy buena memoria como 89 años la casa de mi abuela no era como es ahora el bueno llevan y si ha ido cuando era antes de cómo está recientemente había como una cocina que daba al patio que era de zinc madera yo me acuerdo que mi abuela estaba montada contilla y yo estaba pegada de la cocina pero yo no estaba haciendo nada realmente para mí yo no estaba haciendo nada yo estaba pegada de la cocina y estaba bailando yo no sé si fue que el servio que yo no estaba en lo correcto por yo ser tan pequeña y no sé si era que yo sentía o ella sentía que me iba a pasar algo en este momento y me dio con el palo que usaba pero en ese momento él ya estaba en cabeza de aleja y tenía el palo que el palo tiene como como puñita y se queda se me para mirando eso cuando ella me mira con su mirada yo lo que pienso que ella está como o sea como que está bien y sigo bailando normal y me para así y me pasa el palo así por atrás dos veces así como una equis en el espalda eso nunca se me olvidó pero dejándote rayon no no me marcó porque el palo no tenía de qué pina para afuera como como cosita como puñita pero no te apoyaban de que esta manera pero si te dolía y lo único que me acuerdo que me hizo así me sacó del patio y eso te marcó por claro yo en mi casa y que me saquen así yo entiendo que ya vio algo que yo no lo vi en ese momento pero pasaron muchas cosas una vez también había una fiesta y hay una persona que nunca se me olvidó y siempre pregunto por él que se montaba con ya en petró mi familia siempre todos los bancos de mi casa las ellas siempre vestían familia petró cuando ese lugar iba a subir en este momento dijeron que no podían no podía venir porque sólo comía como un terror yo entendía que al yo ser una niña también me va a pasar lo mismo y cuando subió que está comenzó a tirar planas y todo yo lo primero que hago es que me meto para dentro de la casa y me encontré en una habitación ah pues él no sé cómo fue que tuvo el conocimiento de que nosotros todos estaban ahí adentro cuando le abre la puerta yo era flaca yo me quedé atrás de la puerta y todos los primeros salieron corriendo la única que no pudo correr me quedé yo ay y él me sacó así como como un flejecito y me dio dos planas con ay dios pero nunca se me olvidó me dio así como porque yo y lo que me dijo como porque yo estoy huyendo y yo porque es que no a poco otra familia petró una familia petróleo no puede tener miedo y me sacó y yo porque yo siempre se pendeja en cuanto a eso hace tiempo atrás pendejísima vaca y cuando aleja estaba viva como como era lo lo preparativo de la casa por ejemplo tú sabes en el caso mío y de dominic que somos personas ya de un sincretismo espiritual pero en lo batelle por ejemplo a nosotros en diciembre los seres subía no preparaban en lo haga no agarraba no preparar como como era el día a día de ellos mira hay algo que yo quiero aclarar mi abuela no era bruja tu abuela no era bruja no mi abuela era servidora de misterio o sea mi abuela tenía su rama de que ella tenía sus luces pero mi abuela no era una persona que tú ibas a ella te va a consultar la agujería para ellos no los negocios no mi abuela era de las personas que si tú tenía un niño o una persona enferma ella pensan pensar más que se dice si tú te hay que te empalchado a ven que yo le voy a bajar el cuerito cuando no mi abuela no te iba a cobrar por ella cura tu niño a que lo están chupando a que toma tal cosa no es para mi abuela mi abuela para mí era más bien como una persona una colandera como se diga popular era una servidora con mucho conocimiento entonces al ella no hacer lo que hoy en día se ve que se ve mucha charada como dicen mi abuela implantó su nombre y su respeto donde subía mi abuela donde que llegara que llevaba mi abuela llegaba alguien importante en la religión entonces donde llegaba mi abuela decía guau llegó fulana llegó aleja la apodaron como aleja tiyan que se quedó con ese nombre y donde llegaba ella y llegó la que se monta contilla donde mi abuela mi abuela todavía después de ya mayor de edad con una edad ya que no era pata en eso mi abuela se le subía tiyan y me abuela se paraba se paraba ella podía estar y con ese lugar le subía mi abuela se paraba como con una fuerza que nosotros no quedaba no se conformó así pero ahora mismo que le doli a tono mi abuela se paraba como un hombre cualquiera con una fuerza de un hombre que tú decían o sea mentira si su tiyan en bueno era muy fuerte desde los pocos partidos que yo hubiera musical se transformaba cuando llegaba ese patio formado en mi casa se recibía un gaga que amanecía que llegaba siempre lo vienes tanto la noche que era el de calle 13 el de calle 3 y hay porque no formamos cuando se ha llegado a mi casa se le daba comida y amanece allá y como como se da esa conexión de de aleja tiyan y el gaga de la calle 13 de aquí de romano ella era muy amiga de la izquierda de rafaela rafaela no salía de mi casa pero ella era muy olimpia saludo mi hermano olimpia muchas bendiciones calle 13 que hoy ya evangélica y adora mucho y me alegro mucho por ella cuando llegaba estar acá uno le esperaba a veces llegaba muy tarde de la noche y por temprano nosotros no si todo el tiempo será dentro del año que llegamos de vida porque te cuesta que siempre había un problema que no paraban en el parque porque no querían que toquen después de la 9 iba cuando se paraba en el parque casi siempre también lo recibían donde marita donde lo me me y adelante y eso era la entrada normal y ame marista y donde me abuelo y ahí se quedaron y por la mañana era el sábado de la brega porque estará un lleno y y antes de yo hacerte esa pregunta pero verdad comando el gaga en la casa tuya en la casa de aleja que tú ya también porque tuve su viñeta siempre hubo como un sincretismo especial especial espiritualmente hablando y valga la redundancia para mí en lo personal donde aleja y el bate agua blanca saluda a la gente de agua blanca fueron uno de los mejores momentos que nosotros pasábamos y donde guagua y donde guagua no 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 ahí ya el señor que peneció el roberto pero ahora cuando con guagua señores que le quede claro a las personas guagua de uno de mis maestros todavía ahora me jala la oreja giovanni tú hiciste esto en el proceso tengo muchas bendiciones ok entonces para mí en lo personal san pedro y macoria en general ya hablando ya en términos general fueron uno como como el centro épico de del gaga y de lo que tiene como con el sincretismo en el este sí como como que todo se transforma gente recibió nada en ese tiempo allá en san pedro y hay una pregunta sobre ese mismo tenor que yo quiero hacerte y es que en qué momento la casa de aleja se torna un centro obligatorio una parada obligatorio de los gaga porque no solamente empezó a ir a calle 13 si tú te fijas siempre que van gaga san pedro pero 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 en un momento en un momento eso se creó como llega a pasar eso donde te hago la pregunta porque hay muchos hermanos espirituales que si son un gane y no tienen y no la gozan no la gozan de ese respeto y de ese respeto que tú recuerdas como que tu abuela hizo como que nació de ese respeto dentro de todos nosotros servidores ella de policía ella también era comadre de miguel ángel que donde ella llega la 30 que está buenísimo su gaga así yo tengo que donde llegaba miguel ángel todos los domingos cuando entraba a san pedro iba a mi casa o sea va todavía y yo entiendo que al ella hacer su nombre e implantar su respeto y hacer sus fiestas allá la famosa mata el higüero donde entre un gaga ya a san pedro no vamos pan de aleja todavía todavía no dice la gente todavía todavía hay un pan de aleja de pan de la difunta aleja de un pan de aleja yo entiendo que fue por su trayecto de que no esa señora es respetable su buen vivir tiene un trayecto es una señora seria entonces hay que pasar por donde ella y se convirtió en tradición ok bajo esa misma línea quiero hacerte una pregunta de donde la mata del higüerito se hace famoso hay alguna historia detrás de esa mata o simplemente una mata que está a sembrar por esa mata nace sola nació sola pero tiene mucho sincretismo y tú viviendo en san pedro ahí aleja en ningún momento ninguno de los de los otros servidores sin mencionar nombres no la sondearon como tirarle brujería que ustedes se levanten que tu abuela diga oye tirar una cosita y hoy nunca pasó uno siempre escucha cosas siempre se decía que a la hora de que mi abuela se muriera iba a pasar muchas cosas y siempre siempre ella es que mi abuela siempre tuvo prepara para devolver o sea ella siempre tenía menudo tú le iba a tirar y ella te iba a tener como resolver una vez yo le hice una entrevista a una persona en san pedro de macorris y dijo que aleja había venido de un batey llamado guasabal es verdad eso mi abuela la inglesa no sabía no y hablaba tres idiomas mi abuela hablaba inglés el español perfectamente y haitiano y yo siempre le decía que me enseñara a hablar haitiano nunca me enseñó señores si me critican hablan de lo que sea en ese idioma yo estoy en el aire porque no se dice ni hola nada más rápido el habla inglés que haitiano o sea pero no lo aprendí pero ella era muy muy inteligente en cuanto a eso hablaba es pero llegó a ver un batey en cual tú recuerdan ok bueno pasamos el director pasamos a preguntó también chica viene semana santa cuál es un lugar que tuve ahora mismo como que están dando la palabra voy a decir la frase que yo estaba diciendo el sábado y se viene duro el sábado dice viene luz como viste se haga no está bueno 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 yo no fui a ande betén el martes que quería ir pero escuché la música below light también está bueno me tenta muy bueno el de jean bávaro yo fui también a bávaro bueno no no aparte de que cantaban todo sincronizado que eso se escuchaba bonito tocaban y cantaban todito que se parecía otra vaina yo me sentía en haití realmente y para ti entonces la pregunta de dominio si se inventen ya en bávaro lo que tuve fuente me gustó la 30 vamos vamos a ver en el trayecto porque en la práctica yo quizá rompan pero hay que ver en semana santa no no la práctica está buena hay que ver cuando se la consulta con su magia ok hay algo que quiero preguntarte sobre el gaga de compadre dicen y mira los fans como está tirando te ves hay sobre el gaga de dicen y nuestro hermano espiritual fernando saludos mi hermano muchas bendiciones como tuviste eso de encuentro me sentí en semana santa porque una vez tiempo atrás yo como con 15 años no fui pan de peter si yo siempre decía que el día que me toca bailar ayuda baila en la gaga de peter porque no será la bien blanquitos los viajeros que nada bajaban para semana santa vale en la gaga de peter no 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 lo fue decidido y peligroso yo siempre me ponía mi poloche que peter me lo daba y una belleza un recorrido con guagua y con giovanni y una tía mía y a la esposa melva muchas bendiciones a seguir entonces nos fuimos hicimos recorrido fumando el calle 13 duramos un rato lo mata a las 5 o 4 de la mañana y cogimos para ese año te llegaron lo encontraron en el río no fue no estaba mismo en la rama ok de ahí cogemos para el seibo cuando llegamos al seibo estaba peter en su buena bueno que ahí no comemos nosotros en una zapan de peter de bacalao hasta eso tú recuerdas guay mira entonces cuando íbamos saliendo y el gaga en alta clara para consuelo ya tú sabes amanecí un jueves santo para viernes el viernes la mañana que la gata saliendo y todo se encontró con el gaga de moreno en ese tiempo yo tenía un pide por eso hace tantos años que yo me enganché como una loma y lo grabé a los dos mucha gente tenían ambos y no pasó nada en este tiempo entonces ahora volví y viví de que se juntaran muy de frente porque a veces se juntan y se dividen hay otra gaga me voy por esta calle me voy por esta calle cuando yo no sabía de quién era el gaga que ya tú la conoces bueno la que la que está embarazada que ganó ahora en segundo lugar que ganó el año pasado jéssica jéssica yo la vi yo le pregunto porque yo sé que ya baila en betén incluso ya va a bailar competen y alguno de ellos estaban ahí parece como que lo estaban ayudando algo y yo le pregunté que a veces a eso de fernando el cruce no me dijeron el del cruce de fernando allí es el vídeo dicen en el momento que yo voy caminando que estoy al lado prácticamente se abrazan esa gente se abrazaron normal se hicieron su saludo yo estaba al lado yo tiraron el canto la gente de fernando de que piste en un pariguayo y te hice a la medio que llevó si así mismo que está en un pariguayo se lo gozó igualito después entonces la gente de ti se tiraron el canto también y se lo gozó se dividieron en un momento uno que se pone acá y otra para otra pero entonces en la entrada de guaymate volvimos y nos juntamos de nuevo y no pasó tampoco nada entonces yo espero le voy a dar un consejo a los dueños de gaga y a los fanáticos que principalmente sólo que mayormente y si incitan a los problemas cuando tienen problemas le gustan esperar con lo haga mira yo tengo problema con fulana y voy a esperar que llegue semana santa para yo ver ahí para y darle dos por atrás porque eso lo que hace la mayoría de gente entonces eso se vio muy bonito yo me sentí que estaba en semana santa ese día como ahora viene la semana santa que nos gusta disfrutar bailar yo misma pienso andar en todo lo que yo vea que me gusten de allí esté aquí no voy para todos lados si se ven con otro en un pueblo por coincidencia traten de llevar la fiesta en palos dueños de gaga salúdense póngase de acuerdo a ok para que la gente no porque la gente sólo que hace el problema yo me voy por esta calle tú te vas por esta y no hay problema no pasa nada si tenemos que cantar junto porque el año pasado nos juntamos tres guaymate gambau morontas y betén y el negrito picante también estaba por ahí y eso hay no lo gozamos todo porque yo bailé en el gaga de gambau y yo me crucé para el de morontas me crucé balde betén y ahí hicimos todo lo mismo santa paz entonces tratan de llevar la fiesta en paz señores para que nos den la oportunidad de todos los años se quiten disfrutando de lo que tanto nos gusta como yo creo que ya todo lo que pasa no lo mismo vamos allá y yo no yo quiero que en ese en esa reacción que voy a tener usted no opine o fácil le cae mal a alguien es responsablemente de mi parte nosotros hicimos una locución acerca de lo que nosotros deseamos que pasen semana santa que el buen vivir el buen comportamiento lo que vimos que hizo dicen y recuerda que nosotros fomento 26 y yo le pregunté dice usted no vuelva a ser acá y el dios mismo este parte un partido de gaga pero me da pena que yo salga con 20 gente y regrese con 18 que le digo yo a los familiares a esa persona que no puede decir oye la mentalidad de ese señor que supuestamente tú sabes lo que se piensa de una persona que venga de un país hacia otro inmigrar los inmigran por cierto tipo de cosas entonces vemos como decisión reaccionó y lo plasmó en el momento que debía plasmar si se comportó como un líder y nosotros hicimos una pequeña reacción en el posca anterior nadie se hizo eco de eso pero cogen alguna cosita que yo tal vez dije o tú dijiste para chimiar entonces yo le voy a hablar a los tigres que son míos a los tigres míos a lo que a los míos a los míos lo que me pueden llamar por teléfono y decirme ustedes equivocó si le voy a hablar ahora ejemplo mondife no va a salir aquí en república dominicana pero mondife debe hacer un live es el derecho de mondife el deber como líder de azul light y llamar al buen comportamiento de semana santa leo que mío leo debe hacer un live leo leo digo pero ya bueno le va a recibir su abrigo su poche gracias ya habla señores que se unió a la causa que haga un live mandando el buen comportamiento porque usted un líder y yo me refiero ese tipo de persona eso va a terminar mal esto va a terminar mal porque todos los tigres míos y aunque yo no mencione no no siento que mío porque cualquier cosa que yo diga se molestan todos los tigres moreno no te gusta la cámara no te gusta después de tus derechos como líder hace un live a tu gente no te van a gozar gaga compórtense que yo lo necesito aquí a ustedes después de semana santa y su familia también lo necesita señores esta chica ha hecho pila de planes tú pudieras irte por el sol yo lloro cuando me llaman pero vas a dejar de compartir tal vez con personas que no son de gaga para ya compartir en semana santa entonces vemos con un grupo pendejo como tú dices algo positivo hacia la religión lo obvian no obvian no pasó nada pero cuando entienden que algo sí molesta o que puede crear controversia si lo resaltan el padrino ha hecho pila de la hay todos los días el padrino está durmiendo no no está durmiendo para no bajar todo el día pero el padrino no ha hablado a su gente lo que va a pasar semana santa o lo que él desea que pase y que vamos a esperar que nosotros volvamos hacia atrás y pasa un problema grandísimo como ha pasado en algunos años hay otro van a decir a domini siempre se ha peleado nada si siempre se ha peleado por los dueños de ganda van a pie ahora andamos y petado con cadena ahí si aceptamos que cambiamos pero para nosotros con un bebé como persona ahí no hemos cambiado entonces todo eso pendejo que se hacen los ciegos y los tontos señores ustedes son líderes usted maneja un grupo señor me lo quiso dicen tú lo viviste que eso dicen y fernando tú recuerda que en guaymate ahí yo creo que opinen que en guaymate no podían dará no impido mucho menos porque la tierra de nadie pero en guaymate mucho que más que tú que han crecido han crecido se han ido para los hoteles trabajan en el central han estudiado y no van a arriesgar su futuro por tres días semana santa entonces lo que somos supuestamente el líder que estamos haciendo el trabajo tú y yo lo estamos haciendo hemos montado una campaña llamando a la reflexión llamando a la paz y si usted no se lleva con fulanito y él está en el soco vaya para aquí que ella si fuera no ten que que ella vaya para consuelo exactamente pero no alguien que por tres días tu futuro y el futuro de tu familia no no hay que oigan bien es un tema base que nosotros tenemos que fundamental que nos ayúdenme ahí lo voy a comenzar a gambado tiene caso un like gambado no nos dice lo por aquí gambado sí es el mundo y fue el modelo moreno vt no no moreno dilo a lo respeto también y moreno tú tienes que hacer por qué no para llamar con vivir no es un líder no es un líder que mueve más así vt morontas tiene que hacer tu life dice empleo tienes que hacer tu life tiene que ser tu life y un sinnúmero de personas que no lo voy a mencionar porque no son míos y se van a rebosar parece que yo tocarle el gol en consola y dos vaga yo creo que está juntado que yo he visto dos miguel ángel miguel ángel debe hacer tu life alba debe hacer su life y guagua yo te llamaba guagua anda siempre el que se llama narico lo que esto que exige de sudar y va chulo también que anda con lo poquito que el calongo que tiene su mente que lo siguen calo gracias a la patilla la gripe me pagó la gripe gracias gracias para el de la presa el de la patilla gracias lo que tienen su gente para hacer todos los prácticos de gaga que tanto nos gustan estaba un poquito triste personalmente yo porque va a haber un gaga que este año no va a salir que hay muchas personas que lo dudaban y decían no a última hora va a salir mi papá gambao o sea no ya ya tuve si no lo da la gamba no vas a cagar señores para todo el que está esperando un saludo a gambao y a toda mi mi a mi grupo que los quiero lo hago para mí y dependiendo de boca chica lo hizo sin querer porque venimos con una sorpresita pero ustedes van a salir se van a dispensar a mandar en todos no tienen alguien específico no va a mandar en todo vamos a apoyar a todos los que haga el viernes santo estamos decidiendo a ver dónde vamos a salir en la mañana pero tú me llamaste los tigres tuyos pero la gente tuya los tigres tuyos los tigres compartiste más en boca chica que en san pedro los tigres de ellas son de boca chica ese grupo tiene un nombre aparte de para que no tenemos un grupo y nos llamamos los corruptos porque ahí lo que pasa habla de bebida y gaga usted recuerda lo del año pasado en guaymate lo que se entrega y en guaymate señores y después de ser disculpa mi amor en guaymate no pudiendo un gaga solo no vuelve a la ciudad de nadie mejor era los bomberos y la policía detrás de ti y le damos gracias a los líderes de la gaga que han solucionado ese asunto pero también le damos gracias a la comunidad de guaymate que bailen en este pedazo se monten este vehículo y se vayan con un chamaquito que vino de cultiva caña desde el abono y tú empezó con una mujer que me ayudó con un buen trabajo y tú empezó con una tiene una ruta en un honda va a que fracasar no se llenen de odio con las otras mujeres a otra cosa le voy a decir algo en semana santa como ustedes ven aquí voy a andar con este abrigo independientemente de todo voy a hacer reconocido versión guito a las mujeres señores las que salgan vestida y la que no la reina lo mayor todos alinearse bien salgan bonístico porque voy a grabar a todo el mundo de esto lo que hasta la cabeza bailando lo voy a estudiar que todavía muchos vídeos pero corto bueno su vida una mujer responsablemente tú no aguantamos yo le dije no la grave 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 yo le voy a pedir permiso cualquiera de lo que anden en gueto del grupo de giovanni que vea una que mira qué linda y la vayan a grabar tratando por lo menos decirte puedo grabar porque hay gente que le molesta pero yo salgo a la calle y cuando yo salgo a la disco de camino me gusta que me graben de culebra me pongo así de culebra señores yo tengo mi truco en frente a la cámara miren señores de verdad de verdad tenemos que pongan sabor y para mujeres penecidos un chocito la liga son como para bailar con procesos de crita en villapante y no por la liga que dividen no hay mujeres que no tienen mucho hay una libro que no es que dividen un abuso porque tu cuerpo anda unísimo porque hay que dividir bueno para multiplicar a los hombres que van a hacer a los que van a hacer a los mayores cuando sean de vistas y entonces la normal 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 todo lo que tuviste cuando ya llegó ella como que se haga ya y lo hablan si no es a los que van a hacer a los mayores cuando sean de vistas perdón los tocadores oye es una cosa increíble esta gente está más limpia citen por fumado y con su tenis su flow que yo decía y esos son los tocadores hasta que empezaron a tocar por el normal compresa su toallita que hay para que los mismos tocadores y las mujeres y todas las reyes que en su cara los sudores bañece por la mañana señores antes de estar o sea que todo todo sentido tu cosita o sea entiendo y se dice que haga sin grajo no es que haga lo que hizo perfecto lo entendemos pero señores saben lo bueno que por la mañana un viernes tanto tu bañadita tu baña limpiecita en púlpuma los splash venden mucho el plan procesos es grande con su esplaz a cuarta una carterita para que de que usted sienta cualquier cosita su desodorante pónganse doloroso señores porque no hay necesidad de que está bien ya una hora un momento acá también me da grajo yo lo digo hay un momento que ya yo he sudado tanto que yo siento que está por ahí me huele que me coño ya me lo pegaron pero sólo la mamá le contó pero y sigo bailando igualito pero ya un momento que eso es 5 o 4 la tarde pero desde por la mañana los señores no no se lo voy a decir directamente por el día que me pasó no por el lado tempranito que le voy a decir mira no pero te vamos a hacer algo rápido porque así no podemos matando a la gente tan temprano entonces vamos a tratar de poner doloroso a las reinas y a los mayores que anden bonitos con sus trajes bonitos tienen que autorizar que uno lo grabó y le tiró su fotito para subir la paga menciona para que tú sigas en ese momento los cinco mejores mayor que tú entiendes lo mismo a nivel de baile y de vestimenta los cinco mejores hay una vez a louis que se pone esta foto en los pañuelos yo no sé cómo se llama ese hombre mira hasta los técnicos de ponerse lo de color bien pero estamos hablando en términos general que evita bailando no 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 pero hablando de vestimenta de baile este hombre se pone un extraje que yo espero que el bala también el bala de mi hermano ese es el pupilo de melvin para el bala calongo se pone unos trajes que bailando el año pasado salieron unos carlos todos mejor mis hijos ellos son de boca chicas son lo menos que me dicen hasta mami hoy hay uno de esto que yo te lo enseñé que este vídeo de frega y que son dos hermanos baila este tiene el real aceite de culebra la cintura porque baila y tira los pasos que nadie lo tiene que malvin barrero mentira este carajito yo le doy par de años más pero para mi gusto personal hay uno que de que salió en san luis por primera vez pero que le de palo bonito un moreno largo un morenito muchachito hay otro más también que le hice la para que ganó novato del año fue revelación del año que salió como un diferente también hay una sábana grande de bocachica que ellos son tres hay uno de ellos que baila mucho también de los paticos hay uno de ellos que bailamos no de los paticos de lo que ellos son tres hermanos que eran hijos de papuchos de los papuchos pero que bailan con moros como con gambado con gambado bueno lo que tú te acuerdas para mí en lo personal de ya hablando de la nueva revolución de gaga sí porque señores el mayor 45 años 50 años usted bueno oye porque oye porque yo digo que hay que darse un tipo que ya encontró el genero del gaga y ha formado su propio estilo de baile Entonces Ale no te anda desafinando Yo no he visto a Ale borracho Yo no he visto a Ale borracho Es importante en lo mayor No emborrachaste Siempre tirando pasos ¿Por qué nosotros tenemos como ese respeto? Vamos a decir respeto Yo no iba a decir respeto Porque eso es un poquito tu hijita Como que la gente nos acoge Por la disciplina Porque nunca hemos puesto un huevo Y yo siempre a Ale Siempre ese cogidito El de Ale bailar Y ese chamaquito loco Usted es bueno El chamaquito bueno Entonces su comportamiento Va a ser mejor todavía ¿Cómo se llama ese chamaquito? Que él ganó primer mayor Ganó un concurso en gueto Hay mayor bueno ¿Cuál? De Salinas Romana el papá Que le consuelo muchacho Que el muchacho Donde quiera es un amor conmigo Bueno el único tipo Que me dejaba una botella de la mano De ese muchacho De San Pedro el mayor Con un mayorcito que baila mucho ¿De qué gana? Que su papá era mayor Su papá Salinas Romana Wow pero que así Tú sabes que así Uno no le llega Su papá Salinas Romana Y no es en calle 3 Su papá Salinas Romana Ok Oh Ah ya Sí 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 Ese muchacho Sí Ese muchacho Ese Ese ¿Ele de algún suelo? No Ese era lo humano Ese hijo de Edward Ese hijo de Edward Ese hijo de Edward Ese hijo de Edward Ese mismo Oliver Oliver Oh ya 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 Yo se acuerda que tú dices Hombre No El es de San Pedro Esteban Está donde Jean Valor ahora Que uno de los mejores Que hay Yo lo vi ande Jean Déjame decirte Que tú dices que lo subieron De que le iban a subir Y que mira mi pupila Ando lo tengo Tiene que ser él Dame ve Dame ve Yo sé quién es ya Que él dice El hijo de Miguel 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 Como se llama Muchacho Yo creo que Dame ve Ese yo creo que Se pone como ocho Vaina de Sí sí Yo creo que De bailar No eso no es Eso no es Ese hijo de Miguel Es buenísimo Loco Y ese fue el tigre joven Que hizo cambios De acá Sí Él tiene un poco Era mucho Carajito Porque tiene un golpe De bachata Un golpe bachata Que le mete Baga Cállate Ese mismo Es mismo Sabemos El tal de llán Ahora mismo Es muchachos Sin latima la semana Los mejores Son de San Pedro No, no Tenemos a Daniel Ahí Sin latima Los mejores Los mejores Muchos De San Pedro Sí Tú puedes buscar Cinco de los mejores En San Pedro Sí, sí Sí Este mismo Muchacho Ah, Ale También pertenece A Carlos Lóngo Que Lóngo 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 No, no A nivel De vestimenta No, no Que Lóngo Que Lóngo 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 Que Tanto Paso Que Ando Bonito 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 Sí Bonito En vestimenta El 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 Que Mencionaste También Impecable 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 El Que Ya Dije El Que Sale Con San Luis También San Luis Tiene un Mayor Ay Tiano Hay una cosa que yo vi un comentario en la página el otro día de Giovanni Giovanni la gente quiere vete bailando en Semana Santa Es que hay un detalle que pasa últimamente en lo gana siempre se ha vivido eso que Si yo te veo que tú resaltas en el tambú yo quiero tocar tambú si yo veo que tú resalta en el bambú yo quiero tocar bambú porque Liz rompió en el canto entonces no son mis funciones no son mis funciones ya hay demasiado Y que pasa de aquí Yo me puse pañuelo a 12 años y a los 11 años y me pone pañuelo Y yo como el primo mío que bebió a los 11 años y me puso el pañuelo de Eduardo Me puso el pañuelo de Eduardo Suplente De el tipo de Utility Ay tu sabes que para te peras de 15 de la madura también que baila mucho también Junior El hermano de Edward Que se ve igual que otro Mira a nivel de batimenta el de el hermano de Edward Todo mirado todo Salud Pero ese punto Yo quisiera que te pote un poquito Explóralo Explóralo El punto de que tú le dijiste Giovanni Si Del bailar Si Es la fanática Y cuál es tu función Cuál es la función Señores Nosotros somos un género rico Ustedes son versátil No, no somos un género barrico No, yo en término general En un momento cuando se hacían los gagás tradicionales Nosotros cantábamos era animada a un gaga Sí Animada a un gaga Que los señores que animaban gaga decían Esto tiene el tiempo no va a aguantar Los jovencitos decían esto consumen droga Sí Y las personas mayores decían Esto no son la gente aguantando estos cuatro días Exactamente Y lo único que cerrábamos un gaga Cantado Hasta las tres de la mañana Nosotros No había No había Yo lo relajaba a Giovanni Por una canción Que él siempre canta en todo lado De Fegay Y yo Pero no me sabe otra Pero cuando Pochi sube Pero me gusta la canción Yo me la aprendí Porque yo no me sé un canto ¿Con qué sube el Pochi? Llego mi papi mío Yo no me sé un canto ¿Con qué empezó el lápiz? Es tu papá Y todo lo menos Me quedé en manga ¿Cuánto años tiene esos? 18 años Es tu sello Mira, es lo que tú sabías hacer Bueno, yo sé hacer Todo una chica simpática Y que lleva esa armonía al gaga Sigue con esa armonía Ay, no, si yo No cambie Déjete ya en el gaga Yo lo voy a tirar a flores Para que se me haga un bambu Tú no sabes tocar un bambu Ah, no, espérate Oye Yo tocado y ya está Acerando Hasta la huida Acerando Fluye con el tema De Tú no reconoces tu lugar Ese tema Sí Porque muchas veces Eso se llama los dones No, no Hay gente que no No, no Oye lo que pasa Muchas veces Las cosas van bien Muchas veces la vaina va excelente Pero Yo vi que tú estás tirando un canto Y todo el mundo te está atarareando Yo no sé cantar Pero pues yo coge Y si tú y lo que tú estás haciendo Y brilla yo Yo daño la vaina Yo no sé Yo no sé Yo no sé Tú no sabes tocar Están tocando heavy No coja Pasará Pasará No la cosa pasará Hay tipos que son buenos con su fuerte No vengas a darle fuerza a la gente Que tú sabes El mejor gambado en el fuerte No lo pienso discutir con nadie No, no, no No, no Para mí Para mí No, no, no Para mí No, nosotros tenemos antebuena No, no Pero yo tengo un frente Pero yo tengo un frente Para mí Para mí Ustedes se han pedido Te equivocas No, no No, no Cada quien Tiene su preferencia Al lagarto Que excelente Para mí Para mí Sí Tenemos lagarto Aneudia 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 Y el hermano De El otro Que se Modesto Pero si Crecimos Para mí Para mí Lo personal Bleu Bleu Buenísimo No puedo jalarme un gagá Bleu Bleu Y chichi Jalarme un gagá Y chichi También hay que hacerlo así Y ahora Pero hay un liderazgo Disculpame Un liderazgo Que Tuve hableu Jalarme un gagá Y luego hace así Y se para Tuve el mundo Repara No se para Hasta que Hasta que No se vea Que así Hasta que No termine Su belazo El tiempo No termine De ver Todavía jueves Mañana Si yo quiere El hombre Está de cumpleaños Muchas veces Invítanos para allá De todos los líderes de gagá Siempre Viven como con un Y siempre han tenido como El único que yo veo que no sale Que hay que resaltar Lo único que yo veo que no sale En Chimeno Es gambado No sale ningún chip Señores Ustedes deberían Llamarlo Como que tú lo haces La paciencia Como es Porque si gambado No opina Gambado No nadie El nombre de ese hombre Y tuve que llega Todos los labios En su respeto A mí me hable El vato El vato Lo caga No salió No porque empleo Ya tuvo un inconveniente Con una persona Y salió Pero que te digo Pero la página No salió No listo a tu live Pero te estoy diciendo A nivel de esa armonía Y esa cosa No hay un poquito A gambado Que da así No No En eso la tiene Mira Donde quiera Que se hombre Llega Tú que está hablando De gambado Invita a las personas A ir a comprar Sus prendas Allá La joyería De gambia Yo compraba Allá Señores Oro Que hace su rebaja Que mucha gente Están diciendo Que el gambi Se retiró Por la joyería Y cambia Y cambia Dólares También Yo vi el anuncio En que toman Usted tiene un 10% El gambi está tirando Todo por la calle Vamos a hablar De la reina También A nivel De sus ropas Y sus bailes Yo me voy Yo no Una reina Que se detaque No Dímelo tú Dímelo tú un misterio entonces yo soy de la persona que tiene que elevar la fe hay este día yo bebo la ropa yo bebo bueno el cambio cuando bailando mayor el cambio le dan el recibimiento a la persona de tan la reina de toque entrar a mi casa vamos a bailar porque no quieren bailar la línea de mayo y la línea de reina y el bandereo sacaría casi un trabajo con negrito volviendo al tema deja la gana los mejores momentos se vivieron con chichi fue verdad bueno y como jalador de gaga que la romana yo no he visto como chichi yo no lo he visto destacaba que yo sé tu mentalidad ella está en ropa de ropa y bailes no me enfoca en salud y por qué ellos hacen la ropa común ellos hacen la misma vestimenta de espíritu tiene su vida de bailar la persona porque todos son así se combinan pero ellos tienen ellos se hacen la misma o sea la reina o sea no puedo destacar de que a que por la mitad la vida al día y se puso un vestido diferente tuve en el grado de miguel ángel hay muchas reinas que se hacen unos vestidos bonitos yo no me veo bailando con este vestido así que yo tengo que como que agarrarlo porque no me como que no me siento yo me siento que no puedo bailar y como que no no soy yo pero las esas que se hacen también estos vestidos como que van por los 15 señores se ponen un vestido mi amor dije que ellos son quinceañeras van por la moda con esto así como que están abiertos yo he visto alguna está con taco no 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 también no también el punto entonces es que no puedo poder decir por nombre porque yo te puedo decir yo habito reinadura y que baila pero ya en términos general entonces lamentablemente tendré que decirlo uno de lo que yo he visto yo haciendo eso que tú dijiste por ejemplo llevo en el calcú cogieron el calcú entero todo lo que no son excelentes vete en caso un fe ahí está muy agente de 20 te cantan te cantan y cuando están en el calcú también tiene como una línea parte de las reinas que cantan esas mujeres me encantan que se eviten azul con rojo lo que vayan a vestir de esta mujer andan adelante del gaga hace atrás como hacía antes como no son reina ya son como señores cantan como hablábamos hablando que está cualquiera estamos hablando de destaque quiero que quede claro no lo estamos refiriendo simplemente a la ropa es sino en base a la función todo es lo que el gaga por ejemplo llegaron un calcú mayoría de la reina y ustedes lo saben muchas reina tú la ve chateando con el tigre asaroso el diablo que se ha hablado con él a mí me gusta que siempre habla de mi persona entonces tú la cuadra con nosotros cantábamos que era muy prácticamente animador de agar cuando venía tú y dan y yo estábamos alante yo yo no lo colmado el que no ayudaba se iba porque ese hay un problema si nosotros estábamos ahí lo que le quiero decir normalmente lo que yo he podido observar en los gaga cuando vete caso fue por ejemplo telemaco con chole mi hermano telemaco como jalador de gaga también comando bueno 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 yo digo bueno cuando telemaco hace así que da la vuelta que tiene el calcú las reyes están ahí también la gente la bandera las mujeres hablando de reina lo porque será que cada que uno dice algo como bueno de lo que la antigüedad de gaga no comando porque ese señor siempre entiendo yo nunca he subido si ya yo nunca me he comprometido a bailar en ningún gaga yo bailo ropa de misterio porque hago un compromiso con el misterio pero independientemente de todo pero como a donde tú llegas porque tú le baila que lo que yo le pido un ejemplo yo voy a ver este año porque yo quiero que tú me de tal cosa y una condición y el año se viene si tú me lo da yo voy a bailar personalmente yo bailo ropa de misterio por compromiso por cosas que yo pido o por cosas que se me dan por lo concebido ajá yo siempre dije este año porque tú bailar este año yo no tengo nada en mente o sea va a bailar por dimensión no voy a bailar por agradecimiento que todo lo que me han dado que yo entiendo que tengo que dar gracias a dios de como yo era antes y como estoy ahora o sea yo en lo económico yo no soy prende veda yo no soy bruja yo no sé nada pero yo soy de las personas que si yo me siento y le digo fulanita yo creo esto yo te quiero que tú me de esto y quiero que me quite esto a mí me complacen yo no me puedo quejar en cuanto a eso a mí los misterios cuando yo le pido menos gracias a dios y ya a lo que tengo entonces yo no voy a decir cosas que tengo porque eso no es relevante pero me siento que estoy bien y vamos a fuego y nadie puede decir que yo ando de que el mar y me pidió nada si se te quemó el cocheo en tu mano con lo mío si se te quemó el cocheo ahora mismo tú no no me ves a para su cocheo no sabe hay algo hay otro tema de lo que va a decir de los mayores de los mayores y las tres ni todo el que tenga compromiso de gaga hay personas que yo podría decirle a la chancleta no a la cabaca le gusta la mejor palabra mira yo no le veo la lógica de yo decir yo soy bruja o de verle la lógica de yo decir yo bailo en targa con yo su visilla yo bailo por ocho siete años nueve años dos años con un propósito o sea yo no voy a bailar haga toda una vida y yo decir que te dejó el gaga o sea recogí pila de sal que me dijo nada que tú tienes nada o sea baila en gaga con un propósito y un compromiso pero que cuando ustedes porque yo entiendo que si yo un compromiso que yo voy a hablarle a un misterio yo le voy a cumplir a nivel de que yo es como si yo tuviera el misterio bailando porque hay mucha gente que yo cuando bailo una ropa me le pego y uy que fue lo que tú tienes pues yo preparo mi ropa no es que yo salgo de que me puse la ropa no mi ropa sale prepara para la calle para cualquier cosa que le enfrente cuando yo bailo una ropa mi ropa sale es antigua por las cuarentenas pero si no pasar es antigua para la calle no es de que que me la puse y salir no nada esto pero eso compromiso también que sí que yo compromiso pero no me enfocó en baile de que un compromiso como a su visita ya no había un compromiso con el misterio conmigo pero yo me comprometo a que si yo le voy a bailar fregai a valen yo que le vale a valen yo a mí me gustó en particular del de valen yo de tía de azul yo me enfocó un ejemplo que si yo le voy a bailar hasta yo le bailaba santa malta ese día yo le cumplo como si yo tuviera el misterio yo no en cuanto a eso porque tienen un algo que no va a decir que a nadie se punta que esa mentira esa mentira señores a casa solamente hay que yo tengo una vista porque ellos esa mentira no te no te metes en esa parte porque es mucho que usan a nadie se va a salir a alguien enfocan en algo en una meta de que ustedes quieren bailar porque ustedes quieren un pincho quieren bailar porque quieren lo que sea por una por la salud de alguien porque toda la vida cuando tú lo pides con fe y devoción se te da soy testigo de eso entonces si ustedes van a hacer van a subir silla o van a hacer en tal gaga por tal compromiso tratan de cumplir los señores mire eso se ve feo cuando usted tenga un gaga usted hay que salir porque vio un tigre que le gustó una mujer y se va del gaga por allá y el gaga por aquí y usted con una chivería por allá no eso no se ve bien señores yo mismo vivo salvando mucho y soy crítico o no como no se imagina entonces para que la cosa se le cumplan cuando tú estás un gaga hasta tú no termina tu compromiso no nada tú no nada yo ejemplo digo me voy a poner la ropa a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde yo lo hago que todo por la ley si no tengo que comer a veces yo no como cuál ha sido el día más difícil de esos compromisos que tú hay que tú recuerdas para ti fue difícil que tú dices diablo la primera vez que bailé bueno que tú no tiramos una foto y batida de rojo cuando yo le bailé a fegay qué fue lo que pasó ese día de que mate ahí si yo un año hay señores un año que yo bautizando mi ropa se me prendió una mano en fuego y como que era aún así puedo contó se me quemó toda la mano me salieron unas ampollas bautizando mi ropa no sé si era que ese año no querían que yo salga y como que ahora yo le di fuego con todo vámonos para allá la ropa no se quemó nada se quemó mi mano se me quemó la mano este año yo le bailé a sili yu cuéntanos detalladamente qué fue lo que te sucedió que fue muy difícil tú asumir este compromiso el día antes yo bauticé mi ropa con unas personas y como pasa la mano y era muy raro que tú cuando te ponen a pasar la mano por la candela tú la pasada saca de una verano la mía cogió fuego se quemó que me salieron ampollas y así tuve yo que bailar con mi mano así me pasó eso entonces yo me lo encontré difícil porque yo lo haga usualmente yo bebo mucha cerveza porque eso lo que da mucha sed y eso lo que más uno se refleja agua cerveza no de que romó muy difícil ya de que desde las ocho de la mañana te empieza a beber romo hasta las cinco o seis de la tarde cuando yo le baila yo bebé romo y eso para mí era tan difícil porque yo no bebé ni agua entonces no yo tomo pero tú no me vas a mí que yo me voy a poner a beber romo desde las siete de la mañana que yo salí hasta las seis de la tarde es difícil entonces yo lo que hice fue y más que más ajá entonces yo lo que hice fue que ese año yo me enfoque más en darle la bebida a la gente o sea tomate un trago pero yo te lo voy a dar y la gente chile vamos a beber yo bebía yo me daba un trago pero era difícil porque a veces me daba base de agua y no desde el rombo caliente que me cae en el estómago a la doce del día con ese zorazo y eso para mí es un sacrificio donde yo no podía beber ni agua eso es tremendo y no puede comer porque tú quieres comentar cosas no te lo puede comer esto porque esto después tuya incumpliendo miren a este nivel es fuerte pero al final el resultado no lo ve y lleva cada uno después cuando tú te veo acá no sólo que mira es el final entonces cumplan para que ustedes vean de por los frutos no bailen a la de que hay porque yo voy a ver la carga porque recogen sala así literalmente banda con en chancleta barra tramos chanclete con los pies rajados no señores no es puya ni nada porque ahorita se lo ponen por el menos no no está hablando en base a tu experiencia pero si lo hacen así y cumplen con su compromiso lo que ustedes pidan de corazón se le va a dar si tienen con fe claro está porque tú no tiene que entrar un altar para tu pedir algo que se te dé tu agarra una vela o un velón en tu atenta habitación y tú pide y tú pones a ver y ese fuego subió de arriba y tú pones ahí y eso al final después tuvo los resultados mira señores no estoy yo ni prendo vela yo pido así de baño un día tú tienes tu fe si mucha bueno señores ustedes acabaron escuchar alice pero sobre la parte espiritual que todavía va a venir una segunda parte porque todavía nos faltan cosas así que ahora vamos a pagar no mete mirando para eso vio que yo te voy a dar falta muchas cosas que aborda pero líder hay ciertos temas sociales nosotros como dominicanos y como parte de la sociedad hay temas que no pueden pasar desapercibidos hay parte posca va duradoura la gente se va a aburrir no no porque este poco está dirigido al público este no tenemos un público que secular y si hay gente que lo entero no tenemos público secular y hay temas seculares que tenemos que hablar lo corte como un tema que está lastimando mucho a nuestra sociedad es alto que el tema de cuando un padre se separa de su esposa y deja dos niños un niño tres niños y eso también se separaron y dejan a los muchachitos que hacen en la condición que para mantener sus hijos si no se acuestan con la vez no mantienen entonces obligan a esa chica hace cosas que no debe hacer o que no le gustaría hacer para seguir con esos chicos tú como mujer tienes dijo si tengo una niña una niña tú el papá fluye heavy no ok eso no me parece eso me parece pero tú como mujer que piensa cuando un tipo tiene una familia contigo bonita se prometieron dura toda la vida no se pudo por cosa la vida y se separa y te ponen la condición que para darte algo para sus hijos tienen que verse un hotel o tienen que verse un lugar oculto a más se seguía mando y tú ya no siente y tú ya no siente tener intimidad con ese hombre y ese hombre te obliga a tener intimidad tú piensas que ese hombre puede sentir placer al tener sexo contigo perdón y sabiendo como tú te ponía cuando tenía un orgasmo y ve que tú no siente ya para ese nivel de sensación porque ya como mujer que está trabajando a ella realmente ese tipo de mujeres que logran hacer esto porque aparte de que son muy inseguras sienten que no pueden independizarse sino con un hombre porque ejemplo yo estoy muy independiente yo trabajo yo el día que no busque por allí busco por allí pero allí yo soy una persona que sabe ingeniar que yo hago cualquier cosa y vamos a romper una boca cuarto para mantener mi muchacha las mujeres tienen que aprender a ser muy independiente no sean comer comida porque cuando son como comida el hombre la usa eso es muy feo ejemplo yo puedo decir que el papá bueno no me hablan de este término porque no me interesa mencionar pero no o sea yo me es mío yo soy madre padre para mí nunca le ha hablado mal a su padre él tiene su obligación esa parte de él no debería obligarlo no déjame decirte déjame decirte por qué tú le estás quitando si tú le da un 50 tu hija un 60 y le da el 20 que él puede o el 30 que pueda tu hija está recibiendo un 80 y es un beneficio para su crianza no límite su método yo peleé con mi hermana si tuve que sacar mi bolsillo cuando ya decía que no entonces hoy lo que pasa es que tú no puedes quitar lo que sea porque su deber ahorita cuando caiga en una cama yo soy hombre yo voy a defender esa posición porque está libre cuando caiga en una cama no es decir yo tengo una hija si yo me beneficiado de padres charlatanes como beneficio ha salido con madre soltera que no tiene un hogar formal tienen dos niños y han salido conmigo y yo soy tipo la calle que se como se camina yo sean especiales hay especiales de los cinco años en cada vez que se perdona especiales lo malte yo tengo una chica líder y van para el cubetón de la gente de cada una chica vamos a que fc está bien el palo que no sabía en el parque central y llegó yo como a que fc con la chica o de martes es un malte hay un especial para cuatro y medio ella piensa que está normal a mil y pico va a hacer dos mil y pico pero oye por qué lo hago porque hay hombre que es un pendejo cuando llegamos a que fc vive digo damos un cobertazo son ocho piezas de pollo cuando estamos sentados en el banquillo digo yo cuando ha decidido adicional y para adicional cuando vino a bailar la mucha piensa yo te gastan dos mil y pico peso tres mil y pico peso yo te gastan dos seiscientos y pico pesos con bendiga lo que podía hacer papá de eso mucho pero son ocho pedazos de pollo yo calculo que el niño sabe uno y medio y ella dos y yo me voy a comer uno y me voy a hacer pollo para mi casa pero tú hiciste un cálculo porque yo tengo mi niña y amigos a la cama entonces líder cuando el niño está comiendo pollo y luego agarra un panecillo y agarra tu paso pollo ese papi comporta te digo no deja lo que coma y que dice el niño mami tío es bueno pero con eso yo te puedo decir lo estoy diciendo en churcha cuánto tío ha tenido que tener ese niño por culpa de un padre irresponsable porque el niño cuando ya su mamá le lleva tanto hombre a su casa no le dice papi y hay otra cuenta que la muerte malo paso bueno primero lo que lleva lo que lo que llevan a esa mujer a eso son esos tipos porque tal vez ubicación como comida pero también vienen de un lugar de un nicho que no le permitió estudiar hace un curso crece como ser humano normal y se encontró con eso con dos niños sin padre no y que señores valga la redundancia hay un detalle que cultural escúzame antes que tú opines es cultural aquí en la república dominicana normalmente el hombre el hombre en voy a decir un 80 por ciento aunque ya en esta generación las cosas están cambiando las mujeres se quedan en la casa nada más cuidar los muchachos pero ya y duraron 40 años sin trabajar eso es algo tiempo de antrola dije que ya está cambiando qué pasa duraron 40 años sin trabajar comando ese niño y ese hijo que yo tienen tienen seis hijos la madre fea nunca fue al salón nunca nada siempre está hecho echa esperando la rola a la trela cuatro de la tarde al marido y el marido decidió dejarla por una menor se fue de la casa ahí la mujer va a trabajar mi doña usted tiene no 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 llegó excelente se vende usted tiene hijo de los hijos con su mamá barrio una guardería que hay mucho con nadie ahora pero vaya a trabajar para el mañana si yo quiero cuando ese hombre decida irse de su casa que no se note comando muchas veces mujeres están tal hay mujeres que están con hombres muchas veces no es por amor es por el chino de comida que le dan ya después que pasa una relación 5 o 7 años ya no hay amor hay costumbre hay costumbre fulanito cobra los bonos tal fecha tiene que ser muy renovante porque a veces la mujer y el hombre caemos un letaldo tan estúpido porque ustedes cuando se separan se cortan el cabello si lo tenían largo no porque el marido le gustaba comando eso no porque el marido le gustaba el pelo eso es lo que de maldad de maldad y si no tenían pero se ponen detenciones y no iban al jean y empiezan el jean porque el marido decía que es una vagabundería y a tirar foto todo lo había estado entonces a todo eso dentro de hogar para mantener esa armonía y ese amor bonito pero yo quiero que nos centremos señores en ese asunto es los hombres señores yo soy hombre usted se separa de su mujer no se separa de sus hijos todos esos niños que tuve atracando con 16 15 años ahora mismo es porque no tiene un padre me entiende entonces ustedes como mujeres ese asunto es que si le pongo unas reglas para el pagarme lo va a maldecir mis hijos son mentiras el papá tiene que dar lo que le corresponde como relación porque tú no le puedes quitar los beneficios de educación a tu hijo por un orgullo azul no porque él fue muy bacano para hacer su chamaquito entonces para crear su chamaquito de deportaje como hombre se trataban un hombre que está separado ejemplo en mi caso que mi hija vete pedacito mi hija lo popular yo se lo mando yo soy padre 24 7 yo soy tío 24 7 yo soy amigo 24 7 yo soy hijo la atención a esos hombres que tú estás alta y te falta de tu situación porque tú tienes una hija si tú no puedes hablar del tema los digamos también o si te lastima los veamos porque te duele si no me lastima entonces realmente yo pienso un poquito diferente porque yo opinión basado en la realidad no en tu sentimiento no la realidad que yo lo digo porque antes como dijo giovanni ante la mujer y aguantaban cuernos aguantaban golpe aguantaba de todo porque el hombre del que llevaba la comida a su casa que estaba en su casa cocinando atendiendo sus hijos lavando haciéndole todo al hombre a sus hijos antes era así el mundo cambió mucho o sea ya muy difícil una mujer aguante tanto la crianza del padre sepa para debe cambiar también no lo que pasa es que uno no puede estar obligando a la gente su nombre de responsabilidad te mantiene su hijo de volver hablando de todo lo que yo soy yo quiero hacer una pregunta personal mía 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 personal porque ustedes las mujeres del diablo escúsenme mujeres que las amo y la quiero porque ustedes las mujeres cuando no quieren darse a los tigres ya hablando en términos llanos te invito a la discoteca a ti y tú agarras y dices no mi amiga fulanita tiene que ir si ella no va yo no voy entonces muchas veces muchas veces ustedes ni se lo comunican a uno llegan con dos amigas como problema tú hiciste liga tú anda con dos mil pesos tres mil pesos que sólo con un tipo de estado que tú sólo con un pan apretado 2000 para pagar sólo el 15 y tú calcula te ahí está lo de la escena de ella lo del hotel y la cerveza que usted se va a ver la discoteca pero cuando tú le trae este saludo amiga ya son cuatro mil pesos cuatro cervezas y de ahí para la cabaña ya sea que la mujer que se ve me cuesta que viene esa boca no lleva a emborracharse claro si podemos hacer un grupo de amigos contigo pero pero explícame eso a qué viene esa vaina que ustedes siempre invitan una amiga yo pienso que lo hacen cuando el tigre no le gusta porque sentirá te gusta tú no te va a ir a beber vamos a lo que venimos de una vez mayormente casi siempre así eso porque el tigre no te gusta y tú dices vamos a llevar amiga y le dice hasta una planea por atrás oye lo que hay vamos a chatear a la bebida vamos a beber no le ha comido de todo vamos a hacer de todo importando código porque traemos de palante coñazo entonces lo que vamos a hacer que tú te pones a veces le ponte mala a la borracha y a veces uno se pone mala hasta la borracha o dije tienes que irte rápido te ventre una llamada sal para afuera de que tenemos querido cuando tendrá llamadas al corre siempre hay uno de la barba eso con la lucha oye que plan para beber cerveza o sea que todo eso para pero yo lo que digo no le gusta el cuero ok no le gusta bien hay otra pregunta que te tengo como mujer vuelta aquí estamos aprovechando el momento para nosotros aprender no 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 ya eso es algo serio porque los hombres debemos aprender y ustedes las mujeres también deben coger vergüenza en ese término que vamos a hablar ahora si usted no le gusta un pana usted no se lo va a dar hablando en términos de lucha no 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 escúchame te invito a cenar entiende tú que ya que tú sabes que el tigre no te gusta pero tú quieres salir a cenar muchas veces está aburrida normalmente ustedes salen cuanto a pelear con el otro tigre de ustedes y quieren y quieren frontear pero por qué razón ustedes tú no entiendes que deberían pagar la mitad de la cena si yo soy de la que me temita en cualquier cosa y tú no tenés yo tengo vamos a darle ella no paga la cena con el que no le gusta si ella es algo que me gusta porque no tiene un peso y el que le gusta a ella tampoco tiene un peso ahí es que viene que ya comienza chatea después de cuatro bachatas y dos cervezas y una bachata que me gusta bailar contigo maldito ando con fulanito porque si ella quiere compartir contigo miti miti salen con el que le gusta con el que ya no le gusta no va a compartir miti miti y ahí es que viene el error y la pequeña de gracia que están pasando últimamente que hablando de eso te vieron lo que pasó este fin de semana este fin de semana no hace cómo ya va para los 15 días sobre paula o si no vieron y la muchacha que en la empresa la le quitaron la vida ese tema de feminicidio ahí tenemos que hacer la posca para hablar de eso no 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 fluye fluye esos temas de feminicidio a que influye mucho influye mucho miren todavía también mataron hace como tres días a una muchacha de 22 años con uno de 62 es demasiado la diferencia porque lo hace porque el hombre te tiene bien porque el hombre te da económicamente te resuelve tus problemas pero entonces a ti no te gusta el hombre poco más a lo claro muy rara vez no te gusta entonces que lo que tú haces le coge todo lo que te da da la vuelta lo gata con el otro te va a vacilar con el otro entonces ese viejo de 62 años más para que la pasta por la mente ya yo te pago yo la mato de serrativo y la esto se mató el después pero es lo que estaba diciendo ahora y lo gusta que el hombre consiente usar mira tú sabes por qué tú tú es ahora en el punto porque tú entiendes que tú debes y asumente el papá de tus hijos si no quiere mantener a su hijo después que se dejaron para que no llegue a eso que no llegue a ese punto de tener para que tú no llegue a eso tú sabías que normalmente es por falta de la educación pasiva no está vendiendo a un garante exclusivo me entiendes total es como su tipo que no ya tiene dos menores que le gustan los menores que ya que él le compra lo que pareja este pareja este zapato izquierdo y derecho su pareja tienen que andar unísimo un jugo es igual no es una pareja porque a los cumpleaños sus amigas no puede ella no puede ser viejo de 62 años no lo puede llevar una discoteca y entonces va a revés a la reunión del señor él tampoco puede llevarla porque son reuniones que van a hablar y fue adentro se murió después de 60 años todo eso que la nietecita de él tiene la misma edad de la misma edad entonces es una bicoteca en un santo y cantando está ahí porque él fue que pagó la entrada de los hijos de rey que vienen siempre en diciembre es una ridícula pero hay que le encaja viendo su merengue de 80 hay que le encaja porque en casa viendo el tema y el tema clave yo entiendo que la sociedad dominicana principalmente las madres que venden a las hijas que venden a los hijos en qué término digo que venden a las que si tú tienes tu hija no por la pobreza extrema eso es parte de la pobreza oportunista oportunista que él tiene que una oportunidad pero yo me ella misma aconseja que se porte bien que el viejo bacano cuéntate bien tú sabes que te está tratando bien tú lo que quieres de vagamunda entonces siempre de referente de la prima vagamunda que se casa y se deja así por ver cómo está fulamita tú vas también igual que ella de verdad y a veces lo ven hasta como digo una bendición que una chica de 25 años se case con un tipo de 65 años y es que no hay forma que termine bien no hay forma o una mujer vamos a ser sincero una mujer muy elegante y un tipo muy ordinario porque nos vamos no nos vamos a llegar en la manera de eso no vamos a ser en lo físico aunque no queramos eso lastime verdad porque una mujer que se arregla bien y se prepara bien para salir con sus amigas y no estamos hablando de color no estamos hablando de pelo no estamos hablando de ojos estamos hablando de una chica que se arregle bien y se procese heavy bacana que entienda que un gimnasio le hace falta que un salón le hace falta sus uñas y tú con un pozo que te recorre se recorre por lo menos mensual o cada dos meses en una reunión social con tus amigas tú amas tu marido y te gusta tu marido pero tú entiendes que él no va encajar ahí tú le dices llévame y él te deja en la guagua de esquina y cuando viene a buscarme tú le dices venga a buscarme a cuatro esquinas más lejos de ahí tú lo amas pero que no se ayuda y yo soy hombre yo soy hombre es igual que hasta en el sexo oral esto es para adultos hasta en el sexo oral hay hombres que le exigen a las mujeres que le dan el sexo oral pero no se dan la higiene que necesite un hombre luego hay hombres que se vayan a soledad al día y entiende que es tan heavy coño si no tuviste la oportunidad de bañarte dos veces o tres veces lávate ponte bacano atiéndete estamos hablando del término de pareja muchas cosas que conllevan a la mujer a buscar por otro lado entonces no me lo entiende que ella no esto ella no lo esto no para atiendes así cálate como no vamos en el tema porque ella está pensando lo que pasa es mi anillos son mis anillos son un poquito costosos y me salió que son en diamantes y me llegan como los anillos también llegan como está ahí porque son el primero más chiquita pero otro tiene como tres arísticos entonces a mí me da miedo que me vaya a llenar a ese asunto de los feminicidios y tú como mujer que entiende que estudien trabajen es bueno sea independiente buenísimo que cuando un hombre te quiera venir a decir a ti tú no va por ahí tú diga mi hijo está loco vaya para mí yo estoy para mí porque yo tengo mi cual no son los independientes y no me han interrumpido en cuanto a esto sí porque entonces se ponen hasta cogiendo lo cual todos los tigres ingutales entonces si están independientes no se realmente es así es igual que estas mujeres que le piden pasar a la uña y eso es tan feo dinero para hacerse las uñas o el pelo que son están costos a la uña cuestan más o que te diga de que un hombre te llame y te diga clarita pues aquí ven dale para acá no yo no tengo que pagar hasta el lugar lo que sea es un hombre solo de un ejemplo uno va a salir contigo uno va a salir contigo no tienen que dar pedique de que me dirá que yo no tengo yo no me peinado que mira que la uña nada de eso yo siempre te clima tienen que pasar de todo el que peinado por una vida se supone que una vida y tiene que tener personal está entonces esos pedidos y que las mujeres de que o sino cuando tú le tiran a muerte primera vez que tú empiezan a hablar la mujer que te dice así que y tú que hace que el hombre existe tu casa aquí aburría porque quería salir pero no ha ido al salón ya se puya que está tirando de una vez salga corriendo le diga pues a tu vida tú le responde a su miedo de la dios ay yo también estoy aburrido porque no tengo vaya la peluquería la mató yo y que ruede aunque usted tenga lo suyo porque una mujer que te salta de con una vaina desde el primer día el problema y si tú tienes problemas a ver a mí a cargarme más de lo que yo tengo yo te doy porque yo entiendo que tengo que darte porque yo estoy contigo y yo te voy a dar porque tú eres mi pareja y para que tú te vienes porque toda la mujer necesita por más que sea independiente toda la mujer necesita piense independiente pero yo necesito y siempre y mucho porque lo que la palabra independiente mira el tema del independiente que lo que la palabra independiente depende de que tú no dependa de nadie que tú me vas a regalar 200 mil pesos yo tengo una cuenta de reserva y yo me voy a comer de 50 por la que sea de 75 porque yo debo 15 yo vivía yo estoy relajando hay mucha mujer empoderada realmente no una cerveza bueno y me pasó a mil y salúdame especialmente cuántos tigres son de los tigres que se eviten bacán en boca chica uno por uno son siete diablo pero son tuyos sí pero que somos mucho que estamos en el grupo no nos vestimos todo cuando hay 123 somos 5 y 16 de acá hablando de eso yo me gustaría que tú quien el diseñador de ustedes que se inventa esa vaina no nosotros con sólo me hermano lo compartimos ideas cristán que según que toriano desde cero y a los otros muchachos también muchas bendiciones nosotros tenemos el grupo y comparte mi idea buscamos fotos principalmente cristian él es el que vive buscando idea entonces cuando él manda algo uno dice vamos a hacer esto así como tú sabes que se matan entre ellos señores pero mire tú no puedes final ni nadie puede opinar de afuera pero no son hermano ellos son primo algunos son familia pero ya son hermanos pues se llevan bien y esa gente a mí me gusta la unión de ellos y ella tiene todo el tiempo muy bonita saluda salud a tu público victoriano que toriano y victorianas hay mucha que tener que también enseñar que están aline bueno lo menos activa es para las señoras para que chapén de allá para acá con solamente a los chapaquitos y la profesa de que viene una herencia a los jovencitos yo me encuentro que el de estados unidos más rural no hay el viajante de europa el viajante el viajante no se pide un avión pero como que no se ve como viajante en este país porque la gente entiende que nada más viajes para todos están equivocados tú sabes cuando vas a un viajante de nueva york un viajante nueva york el viajante nueva york en su huevo tiene cuatro el grupo la manda a buscar una palabra la boca que son diferentes estilo de vida pero dominicanos pero luego el que viaja para nueva york y el que viaja para san martino la misma vaina yo tengo gente tú sabes que san martín son las batallas sí, pero están en su huevo ¿por qué? pero no te dejaron, ¿por qué? ¿no es el mismo tipo de que vienen? no sé, en verdad ¿no te dejamos? 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 señores, domine lo que está por atacar a la gente no, no, no es que yo tengo gente en todo lado nos vamos a despedir yo tengo gente en todo lado quiero dar las gracias a Alice Mari me va a maquillar y no me dejó Alice, quiero dar las gracias por la participación especial de ella hoy que fue muy interesante donde pudimos conocer un poquito la historia de nuestra longeva ya fenecida Aleja Tillán, que en paz descanse muchas bendiciones cada uno de ustedes los quiero, Vectoriano domine, dilo tú compren sus abrigos sus borras, sus polochés están disponibles nosotros mira, ahí tiene una casa para Semana Santa para el sol, miren, miren estamos armando ya la plataforma la tienda digital para que ustedes puedan adquirir está allí vengan, vengan a ver cómo que vayan de Semana Santa como una atracadora ya ustedes saben pidan lo que esto se volvió una fiebre así con más atracadora con gracias a la misericordia dilo, Dominic señores, antes de Semana Santa vamos a hacer una donación ¿de qué? de 10 polochés con sus borras ¿regalado? sí 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 yo tengo una sola gente que regalaba una condición ¿cuál? que las personas que se van a ganar eso son los que mejores buscan sus abrigos y sus atuendos de que tú hagas antes de Semana Santa antes de Semana Santa el líder le va a decir cómo se va a hacer para no entender o sea tú ya tú tienes el tuyo vamos a modelar ese abrigo con el mejor atuendo que tú entiendas en gueto ah, pues yo participo sí, tú claro, claro me lo pongo, me pongo un flow sí y si yo gano, tú me lo veas yo se lo regalo a alguien aparte, oye, ¿cómo se lo vamos a regalar, señores? la persona que tenga como la foto mejor como más creativa vamos a decir el lugar, vamos a suponer en el lugar más raro que tú te lo puedas tirar que la foto quede hermosa nosotros vamos a elegir 10 líderes 10, sí ah, pero diablo hombre, coño que nos lleve que nos traba, hombre tenemos 30 señores puede ser un campo caña puede ser un campo caña puede ser un río puede ser montado un caballo sea creativo por su gente sea creativo por su gente ah, pues voy a participar participo porque a mí no me dejan para el señor a mí no me dejan participar para el concurso de gueto que participe voy a participar yo no puedo bailar y que lo concurso y que van a dar premio el no me deja parece que no me ven que yo subo nada no de salud yo antes de mí en Facebook verlo me deja y cuando yo vi la vaga munda y yo estoy bailando yo estoy de una vez tomando una solicitud y fue ahí fue ahí y ahí coño fue una vaga munda bueno, ya ustedes saben este clima gracias a cada uno de los historianos Montifé se vio bien ¿y tú se llamaron de Paiti fue? o el vino Montifé está aquí Montifé se va ahora para Haití por el Tapa Paiti volvió ahora de nuevo sí él nada más fue a hacer su primer calentamiento gracias papá Montifé siempre por el apoyo y por el cariño en todo lo que yo me meto de mucho yo me apoya y vuelve gracias a mamá Montifé también a la Maris muchas gracias muchas bendiciones y recalcamos señores Montifé te toca tu like Leo te toca tu like hay un tema que no tocamos ¿cuál? el tema de lo que está sucediendo en Haití señores ay yo iba a preguntar eso por Morón te iba a hablar es un tema un poquito dedicado pero le iba a hablar detrás de cámara es un tema un poquito dedicado ¿qué es que tú entiendes? es un tema político que hay que tener conocimiento pero yo lo que quiero saber o sea si eso le afectaría a él según lo que nosotros yo el bro vivimos hablando todos los días la parte donde donde ellos hacen el gagá de ellos ahí no le afecta pero está cogiendo un riesgo es lastimosamente aunque sea un país es una cosa espiritual yo entiendo que no pero espérate antes de ser espiritual si tu vida te riesgo tú puedes tomar una pausa yo entiendo el espíritu por ejemplo Fegay en todo este día está subiendo en la casa de él si hubiera algún tipo de riesgo si hubiera algún tipo de riesgo el espíritu debería decirle mira no necesariamente vamos a pararlo no necesariamente vamos a pararlo puede que pase pero no necesariamente eso es lo que yo pido no necesariamente es un tema ya personal que si realmente no es inmemorante lo que está pasando en Haití en Haití es un riesgo ahora mismo también pero yo estoy loca por conocer el poder de Dios la división que vaya bien amor que le salga bien que vayan con bien y vuelvan con bien no vemos la revuelta que la prometida que yo ve en los comentarios yo le deseo éxito total a mi bro morón a mi amigo mi hermano muchas bendiciones mucha salud mucha paz que papá Dios siempre te siga bendiciendo y que sea de éxito aunque si a última hora su espíritu le dice el que haga lo que su espíritu le diga que le dé que le apoyamos de una vez que hago un gaga dominicana fue un éxito no la gente lo extraña le falta mucho comentario es un hombre de gaga es un hombre peritual bueno señores ya ustedes saben gracias a cada uno de ustedes los victorianos Liz una vez más muchas gracias de verdad por tu participación que fue hermosísima señores y a las personas que hacen live que no son de gueto no son de ningún lado que usted tiene cuatro gente que lo sigue tres gente que lo sigue también insisten a la paz la página que no son de gueto supuestamente contraria que no somos personalmente una división y yo directamente directamente responsablemente a este chico yo lo admiro a phil y yo lo admiro porque tú coge es un motor a cubrir actividades es un motor eso es digno de admirar tú recuerda que un momento estábamos abatidos y el único que tenía no pasó la gran acera yo y a veces no íbamos mejor a pie porque no sabíamos la pasó nosotros es un peligro nosotros llegamos nosotros llegamos de cero nosotros no teníamos donde andaba entonces de mi parte no has mirado una persona así yo sería un hipócrita entonces usted también tiene sus seguidores haga su like que llamen a la paz e insisten a la paz y al buen vivir normalmente nosotros somos 21 divisiones definitivamente el padre no que un líder como yo una cosita por una ropa el padre no vive en la red ahora mismo el padre no está dormiendo el padre no está dormiendo va a haber que entrenado no está en un like todo día es una vaina pero es un tipo que yo miro muchísimo y respeto no hay nadie que me invito un sancoche por ahí una comida algo tú deberías hacerlo también tú estás aquí sin pagar dinero en la plataforma no te lo puedo pedir ya no te lo puedo por favor sin algún peso excusenme señores oigan bien yo quiero hay un saludo para mi primo Nanfi que saludo a mi hermano no muchas bendiciones lo quiero y lo amo y se entran a conmigo en semana este año dijo que no va a bailar ¿cómo? que casi lloro porque este hombre anda conmigo para hablar él va a salir porque no dijo que ya renunce porque yo sé que eso que está porque morón tú sabes que es eso fiel mi mamá saludo maricruz bendiciones ay que fino maricruz saludo bendiciones ya habita la morena hablando en serio quiero 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 resaltar muchas personas que tienen su espinita personal con la persona de Gagá no espere una actividad de Gagá porque usted dañale la actividad a esa persona porque usted tenemos que encontrarlo en el Gagá no 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 yo estoy seguro que todo el que tiene problemas con 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 alguien en específico conoce su casa y se ven sabe donde vive y se vende pero en un dueño de Gagá usted daña la vuelta señores semana santa nosotros principalmente lo que gozamos de lo que se llama el Gagá en general estamos corriendo riesgo en qué sentido estamos corriendo riesgo con las autoridades están tomando mucho en cuenta nuestros accionales yo llevo un tiempo diciéndote a ti que no nos queda mucho entonces por andando a la calle no nos queda mucho si seguimos comportándonos así exactamente por esos motivos y por más vamos a llevarnos como hermanos señores recuerden que oigan bien hay un detalle tú tienes tu pareja que te está esperando en tu casa un ejemplo tú tienes a tu mamá tú tienes a tu niña que cuando tú llegas te dice mami donde tú estabas la persona que es un principio mi mamá se va conmigo para todos lados no 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 pero ya en términos general por ejemplo nosotros que yo soy una familia cristiana cristiana mi abuela mis familiares son cristianos están orando por mí mis hijos que no participan están esperando que yo llegue entonces que yo tenga teniendo la oportunidad de irme por un buen resort con la playa tenemos la oportunidad este tipo estaba por un resort en este día callado no subió la niña no ni voy a subir no porque yo vivo mi vida secular porque eso no había personal que yo era loco yo vivo mi vida secular normal entonces que lo quiero decir con eso si todos estamos dejando de hacer otras cosas que nos gustan para nosotros andar en la semana santa con algún tipo dueño de gaga también irresponsable que hay mucho en qué sentido digo que soy irresponsable hay cosas que tú lamentablemente la puede controlar se sale del control de tu mano porque está bien tú reúnes masa pero hay muchas veces uno de los que está incitando el problema el compañero tuyo ahí ahí y tú lo ve y tú no dice nada entonces usted dueño de gaga ande con una comitiva que no simplemente vaya a beber robo ande con una comitiva que esté pendiente a de que mire pasó como andábamos nosotros pasó una cosita allí nosotros andábamos pendientes vamos a decir que nosotros vivimos en el pasado porque siempre que estamos dando gas tenemos que caer a calle 13 pero esa persona eran los mejores evitando problemas si calle 13 edward excelente evitando problemas o limpia ni se diga vamos juniors el tipo más pacificado y más decente es un gaga ese junior y después caímos a vermejo pero comando donde era yo estaba sirviendo no sé ese gaga yo lo vi un año que falta a mi casa así que fue y que porque ya que pasó no ellos ya son cosas personales ya no va a salir tal vez sí porque es un gaga espiritual para un ejemplo tú crees que un líder como Peter no le pronunciase antes de semana santa es un live yo entiendo yo entiendo que sí como escarle no le pronunciase en un live yo entiendo que también hay ciertos puntos que uno tiene que tener en cuenta vamos a mencionar más saludos a mi hermano Peter escarle esa gente que son líderes de ahí del seibo pero hay gente que están activas en las redes sociales realmente que deberían usar esos medios de las redes sociales pero oye si yo hablo mal de escarle le llega que el mismo que le va a decir que dominio lo mal de ti dile te exigieron que te haga un live porque te doy una vida realmente si me entiende ahora no todo el mal de 15 ahora mismo a la paz y digan que no hagan lío y yo quiero que lo digan coño domine excelente ay domine excelente diablo coño el tipo un loco dígalo dígalo paz es buena muchas gracias gracias cada uno de los autorianos nos despedimos esto es que que toquen ay 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 ay